Quiero que piensen cuál es su último recuerdo. Algo que los haya marcado en el último año o en los últimos meses. Algo que haya sido importante para ustedes. Eso es algo fácil, porque es algo que acaba de suceder. Pero si yo les pido que recuerden algo de su infancia, de los primeros años de su vida, quizá nos resulte un poco más difícil. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? ¿Por qué perdemos ciertos recuerdos? Conforme vamos creciendo, nuestro cerebro va formando conexiones neuronales. Esto va creando conocimiento, recuerdos a lo largo de nuestra vida. Vamos aprendiendo y creciendo constantemente. Pero después de cierto tiempo, todas esas conexiones que no fueron lo suficientemente fuertes, se vuelven otras conexiones nuevas para generar recuerdos y memorias. Por eso, nos es muy difícil recordar lo que pasó antes. Seguramente no recordamos cuando ese panda nos tomó la foto. El 30% de nuestro aprendizaje es visual y el 55% es visual y auditivo. Eso quiere decir que más o menos el 85-90% de nuestro aprendizaje es en parte visual. Somos seres visuales. Y a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta de eso. En la prehistoria, en las cavernas, plasmábamos la realidad que vivíamos. Los recuerdos que queríamos para nuestras futuras generaciones. Rituales, comida, etc. Hemos cambiado entonces los ojos por lentes. Nuestro nervio óptico por sensores. Nuestras pupilas por diafragmas. Y todo esto gracias a la tecnología. Recordamos días y a veces también momentos. Lo decía Pavece. Y hablando de recuerdos, ¿alguno de los presentes aún tiene esas viejas cámaras de rollo? ¿Algunos de los de aquí presentes la utiliza todavía? Hoy en día es muy difícil, debido al avance de la tecnología, contar todavía con cámaras de rollo. Y es muy difícil encontrar los procesos para generar fotografía. Pero hagamos un poquito de conciencia. Esta es una cámara de rollo. Y antes, para generar un recuerdo, era algo completamente tardado y complicado. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Comprar un rollo, abrir la tapa, ponerlo, ajustarlo, cuidar la apertura, la velocidad, la sensibilidad. Y entonces salíamos a la calle o a nuestras vacaciones con solamente 24 o 36 fotos para recordar eso. Eso que para futuras generaciones iban a ser nuestros recuerdos. Para nuestros hijos, para nuestros nietos. nos volvimos un poco inconscientes de qué es lo que está detrás de esto. ¿Alguien sabe por qué el sonido del obturador es este? ¿Saben que hay un espejo detrás de él? Seguramente no. Y muchos de nuestros aparatos digitales emiten este sonido. Y ni siquiera sabemos a qué se debe. Podían pasar semanas, meses, hasta que revelábamos nuestras fotografías. y podíamos haber ajustado ese peso que habíamos perdido en las vacaciones. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Qué es lo que estamos tomando, fotografiando y documentando de nosotros? Pues sí, a nosotros mismos. En diferentes versiones. Nosotros mismos comiendo, nosotros mismos de vacaciones, nosotros mismos viéndonos a nosotros mismos en un espejo. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Durante los últimos años y gracias al avance tecnológico, nuestros dispositivos inteligentes, nuestros celulares sobre todo, tienen cámaras potentes, con una buena resolución. Y eso nos ha provocado olvidarnos un poco de estos aparatejos, de toda esta mecánica que hay detrás. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha incrementado. Y muchísimo. Cada vez son más las personas que tienen acceso a la telefonía y por lo mismo tienen acceso a una cámara. Nuestras tabletas, estas cámaras, incluso las cámaras digitales, han ido en decremento. ¿Y qué es lo que hacemos con esos aparatos súper tecnológicos, costosos y todo? Tomamos fotos de nuestras mascotas, de lo que comemos y de los lugares que visitamos. como somos seres visuales, ese rojo les llama la atención, ¿verdad? Esos son el total de fotografías que se va a tomar al final de este año. Es un pronóstico. De todas esas fotografías, ¿cuántas realmente vale la pena recordar? Fue entonces cuando decidí detenerme. Dije, yo no puedo ser parte de esto. No puedo estarme tomando fotos a mí mismo en cada lugar, en cada evento al que voy, o a la comida, o a las mascotas, o de cualquier cosa, porque ya se estaba convirtiendo en un vicio. Y dije, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? Para poner ese granito de arena, por lo menos de mi parte. Y la respuesta estaba ahí, en la calle, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué la calle? Porque la calle te entrega personajes, ambientes, arquitectura, nostalgia. Hay de todo en la calle y es libre y es gratis y cualquiera lo puede utilizar. ¿Qué es lo que necesito para ir a la calle? Café, porque es sustancial para tomar buenas fotografías. La cámara, ya sea de rollo o ya sea digital. La calle, que como les digo, siempre está ahí. Y un buen libro, porque para estar en la calle uno tiene que esperar y esperar mucho. Y qué mejor que esperar leyendo. ¿Qué he encontrado en la calle? Me he encontrado personajes, muchos personajes. Gente que disfruta de cosas sencillas, que sí son alimentos, pero retratados de una manera distinta. Me he topado con amigos y me ha llegado esa nostalgia de extrañar a los propios. Sobre todo con esta foto. Cuando la tomé, pensé inmediatamente en mi mejor amigo, que está fuera del país. Fue una foto que me marcó. o esta foto de las comadres, vestidas igual, platicando, conversando, después de tantos años con el valor de la amistad sólido, como debe de ser. Me he topado con imágenes un poco, incluso hasta surrealistas, se podría decir. Esta foto es en Aguascalientes, en la feria de Aguascalientes, y era una niña que se estaba quejando con la mamá y le decía, mamá, es que me duele el diente porque estaba comiendo un elote. Y la mamá le dice, a ver, espérame, y pues agárra el dedo y le empezó a sacar, a hurgar ahí el diente. Y justo en ese momento es capturar eso. ¿Cuándo voy a volver a tomar otra fotografía así? Tal vez nunca. No todo en la calle, y no todo en el público, es agradable. También te hace ser empático, te hace entender al otro y te hace sentir por medio de otras personas, como este hombre, al que vemos triste, derrotado, con algún dolor, con algún acontecimiento que seguramente no fue grato. Seguramente es un momento que él no quisiera recordar, pero también los malos momentos son los que nos fortalecen. ¿Y qué puedo decir de esta fotografía? Esta fotografía fue tomada aquí, en esta ciudad, en el zoológico. Cuando tomé esta foto, no lo creía. Dije, de verdad, esa expresión, esa expresión es humana. Eso no es un animal. Muchas veces somos inconscientes de eso. Cuando yo tomé esta foto, estaba caminando por la jaula de los simios y varias personas estaban aventando alimento donde ellos estaban. Había una frustración enorme porque no alcanzaban el alimento y tenían que atravesar la reja para agarrarlo. Tomé varias y una de ellas fue esta fotografía. Cuando llegué a la casa, las descargué en el ordenador y las vi. me dejaron pensando por mucho tiempo. Esa foto la imprimí, la enmarqué y actualmente todavía está en mi habitación. Pero la fotografía no se quedó ahí. Me dejó pensando, actuando y comencé a escribir acerca de qué? De la libertad. Porque esta foto me recordaba lo que es la libertad, el valor de ser libre. Esa frustración que muchas veces tenemos en la vida diaria y no porque tengamos una jaula. Porque a veces nuestro estilo de vida así es. Estamos encerrados en nosotros mismos. Entonces vi la fotografía como una herramienta. Dije, no solamente es andar ahí tomando fotos y capturando momentos, también sirve para crear algo. Juan Rulfo, uno de los escritores mexicanos más reconocidos, también era fotógrafo. Y le debemos a él muchas de las fotografías de México. se le conoce más por su escritura, sí, pero tiene una faceta de fotógrafo. ¿Y qué era lo que hacía Rulfo? Tomaba imágenes y creaba historias, o viceversa. Comencé con inspirarme en Rulfo y andaba por la calle cuando vi a este personaje. Inmediatamente me recordó a mi abuelo materno. Y dije, es mi abuelo materno, pero con una mezcla así como de Clint Eastwood, como los ojos, así. Inmediatamente regresé a la habitación y dije, algo, algo tiene que salir de aquí. Es como Clint Eastwood con mi abuelo y empecé a crear un personaje. Y no solo personajes, ambientes. Y este ambiente es uno de mis favoritos. Durante mucho tiempo y durante muchas pesadillas, este fue el escenario. Cuando era chico, esta era mi pesadilla. Era el cuarto de la casa de mis abuelos, un lugar al que no quería ir. Y ya entrados los veintitantos, me animé y fui con la cámara y le tomé la foto y me salí. Rapidísimo. La fotografía no solamente es la imagen, también sirve para crear otras cosas, como el caso de la pintura hiperrealista. Eso que ven ahí es una pintura, no es una foto. Pero el nivel de detalle es tanto que se llega a plasmar hasta el vello facial. Es algo increíble. Apoyado, obviamente, en la técnica fotográfica. ¿O qué me pueden decir de la arquitectura? Analizamos los espacios arquitectónicos por fotos. Les sirve a los arquitectos para el estudio de espacios, para la danza, el teatro y todas las artes escénicas. Quiero invitarlos, entonces, a tres cosas. Primero, volver a los inicios. Todos aquellos que tenemos una cámara, por lo menos análoga, sáquenla, muéstrenla a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, enséñenles cómo se maneja esto. Enséñenles lo valioso que es tomar una imagen y todo lo que requiere tomarla. También, les pido que antes de tomar una fotografía, piensen, pero más que pensar, sientan. Sientan qué es lo que estamos fotografiando. Porque comida y todo eso, pues sí, está bien, pero hay algo más. Tenemos que escarbarle y decir qué es lo que realmente quiero plasmar. Imprimirlo, recordarlo, mostrarlo, platicarlo a nuestros amigos. Y por último, que la fotografía la utilicen en sus diferentes profesiones, en su vida diaria, en sus hobbies y que la utilicen como complemento. No lo vean como este cliché que tenemos de que, ah, la foto, pues sí, modelaje y puras selfies y puros retratos. No, hay algo más allá. Es una herramienta de creación y es una muy poderosa. Los invito entonces a crear esa conciencia sobre la foto, porque las imágenes que estamos tomando ahorita van a hablar de nosotros en un futuro. Piensen realmente cómo queremos ser recordados. Muchas gracias. Muchas gracias.